Tengo una mirada puesta en algún cementerio Es el campo aledaño a mi vida en el que encierro todos mis momentos Tengo un chaleco anti todo, también anti sufrimiento Si me lo quito y te dejo pasar, al final duele por dentro Me comentó que tenía los ojos sequitos y se puso a llorar Aumentó la tormenta y voló la cometa en medio de la tempestad Que siento si corre y nadie la coge en su solitario caminar Si la siguen prosigue y nunca recula en idea ni mira pa' atrás Porcentaje de aciertos y en mil yun silencios cada amanecer Desvelaban en sueños y sigue el encuentro del alma que le haga soñar Realidad confundida, conexión perdida y entre polvos que no les saben a na' Y si se cruza mi aliento le canto el lamento de mi voz cuando está quebrada Ya te digo si siento estando entre sus pechos me corro nada más empezar Empezaría de nuevo si en la salida me dicen lo que voy a disfrutar Reviento el silencio, me agarro al tormento y solo pienso en gritar Al aire y al viento escupo en el cemento que solidifica mis lágrimas Y ahora cuando cada segundo tengo dentro un tic-tac, tic-tac, tic-tac Intrínseco sonido que me desquicia cada vez más Y ahora tengo en mi corazón colgado un reloj de pared Que me desvela con dolores todos los días de diez a diez Dibujé la cera nuestros problemas para pintarlos después Y esa es la manera y la rara esencia de nuestra forma de querer Borrones tintados de sueños truncados con sabor perecedero Montones de mierdas, semen en estiércol para abonar el cementerio Me preparo para el final, desde el principio de las historias Tropezaste con tus zapatos de clown en un show que no era el mío Margaritas que se deshojan, con el te quiero o el te follaré Pañuelos mojados y no de placer en los rincones del ayer Y ahora cuento cada segundo, tengo dentro un tic-tac, tic-tac, tic-tac Intrínseco sonido que me desquicia cada vez más Y ahora tengo en mi corazón colgado un reloj de pared Que me desvela con dolores todos los días de diez a diez De diez a diez